Hasta 585 pesos se espera llegue el valor del dólar en las próximas semanas, situación que inquieta diversos rubros como el productivo que ya analiza un descenso en las ventas, igual situación que se da en el comercio asociado y los extranjeros que utilizan la moneda norteamericana para realizar giros de dinero a otros países. Los expertos aseguran que el nuevo escenario de la moneda ha generado cierto impacto en la sociedad chilena y ya hay quienes critican la variación por ser perjudicial económicamente. Nos perjudica porque el dólar sube acá, en cambio en Perú no sube, se mantiene ahí. Y al subir el dólar acá el sol peruano también baja. Yo mando una cierta cantidad y esa cantidad, lo que yo quiero que llegue allá, no llegue a esa cantidad, llega menos. Y en ese sentido nos perjudica un poco. Allá se recibe muy poca plata y no alcanza aparte de eso. Todo está caro también en Perú. Lo que uno lleva de acá, la plata se hace nada, nada, nada. Lo único bueno que es allá es el pasaje. Pues la comida en cuestión de ropa, todo caro. O sea, le perjudica de cierta forma. Perjudica, sí, sí, perjudica tremendamente. El panorama es inquietante y más para los extranjeros que cada cierto tiempo ocurren hasta las casas de cambio en el centro de la ciudad. No compramos dólares, lo necesario y no más para mandar allá a nuestro país. Lo necesario y no más porque no nos conviene ahorita comprar todo porque perderíamos mucho. Muy caro. Sí, muy caro. Venimos con mucha plata argentina y no alcanza para muy poco en Chile, ¿no? Comemos poquito. Y por ahí, digamos, es muy caro la comida. Por ahí lo que no nos conviene es más que nada la comida. La nafta, todo lo que es combustible. Por ahí en Argentina compramos un jugo a 15 pesos y acá nos sale 300 pesos casi. No sé, es mucho la diferencia. Los economistas indican que el alza en el dólar pronostica una economía menos sana. Aumento en los combustibles o el costo de los viajes al extranjero son algunos de los principales cambios que podría generar. En tanto, en el mismo periodo del año recién pasado, el dólar se registraba a 479 pesos, muy por debajo del actual precio que avanza a paso firme y durante esta semana ya alcanza los 560 pesos. Gracias. 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 Gracias.